Lo ha logrado Drakovich lo ha logrado Uff, que intenso, eh Logro desbloqueado, sacrificio Wow, me han cuidado esta pantalla de carga, tío, que bueno Nada, vamos a dejarlo mientras No voy a quitarle nada Voy a quitarle eso, sí, la tecla de ti El ratón Y necesitas de Sades, a tope los Sades ¿Vorcuta? ¿Qué le hicieron en Vorkuta, Mason? Me acuerdo De momento, la primera misión ha sido muy intensa, eh Wow Me hacía de Castro Cuba, Castro Stealing, no sé qué me apanía Ahí va Yo morré en Vorkuta, Mason Estuve solo Víctor Reznov Víctor Reznov Qué bueno Había perdido la esperanza de escapar Pero Reznov tenía un plan Qué grande, tío Qué bueno Porrecuta, estamos en Rusia, papu Esto es un gulag Esto sí que es un gulag, gente Bueno, realmente no es un gulag Es una mina esclavista Ahí estamos, ahí está el Reznov Víctor Reznov Toma Pegas como un niño Escapa de porcuta Toma Toma Meis Primer paso A ver si puedo poner los subtítulos, tío Eh, ¿se pueden poner los subtítulos? Gráficos Sombras ¿No están los gráficos, tío? Indicador de nivel No, no se pueden poner Subtítulos, ¿no? Qué mal, ¿no? Un poco F Segurito Vale Bienvenidos a todos nuevos Hola AMLO Bienvenidos Hola a todos Qué recuerdos Y tanto, compañero Hacerse con las llaves Hacerse con las llaves Qué bueno Lluvia de fuego No puedo creer todo lo que quiera Por lo que vea, ¿no? Dios Mira qué brazo de bestia, tú ¡Sergei! Ni tanto ¡Sergei! Ah, caro No me ha dejado correr Porque no iba por la línea temporal correcta Ahí, péguenle Buah, me acuerdo Me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo de casi todo Me acuerdo, me acuerdo El tema de las voces Está un poco extraña, ¿eh? Hay un poco diálogos por debajo Y luego... Ahí va Ahí va Mira el guardia, tú No sabes a lo que venía detrás ¡Oh, Dios! Hasta luego, amigo ¡Eh! Makarov Ahí está Makarov, lista ¡Balas! ¡Buah, tengo un porrón de balas! Sus hombres deben de saber Que esto es un suicidio La victoria No puede lograrse Sin sacrificios, Mason Los rusos Lo sabemos mejor Que nadie ¡Burra! ¡Prepárense! Ahí viene, ahí viene Toma ¡Puta guita! ¡Burra! ¡Corre, Rezno! ¡Venga, voy a ir a la tuya! ¡Lo corre! ¡Los harán pedazos! ¡Venga, ven! ¡Vamos a hacer rekey! ¡Ah, son prisioneros! ¡Madre mía! ¡Puedo ver más! ¡Muove de ania! ¡Venga, venga, venga! ¡Madre mía, prisioneros! ¡Planque izquierdo! ¡Están bien muertos ya, Reznof! ¡Me voy a meter a Dora, eh! ¡Bien potente! ¡Uh! ¡Bueno, esto en su momento era una locura! ¿Sabes? Esta vez parecía mucho más real y tal, ¿sabes? Como que después de tantísimos años pues había envejecido un poco Un poco Está guapo Está guapo como dispara a Makarov, ¿eh? Literalmente cero recoge, ¿sabes? No te hay retos, eso ni bueno Lluvia de fuego, ha dicho, ¿no? Convertir la chatarra en armas ¡Hurra! ¡Hurra! ¡No te pierdan la fe, amigos! ¡Nunca! ¡Meses de planificación, Mason! ¡No nos detendremos! ¡No desfalleceremos! ¡Es muy inspiradora su voz, eh! Paso 4, libera la horda ¿Quiénes son la horda? Pues Nuestros camaradas ¡Estoy contigo, Rezno! ¡Toma! ¡Pícasele! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Camarada de Rezno! ¡Dale vida, Rezno! Que va un poco aquí Está viejo ya, ¿eh? Se nota Bueno, puede ir yo, ¿verdad? Ah, vale, voy yo con el... Madre mía, menos mal ¡Wow! Y... Casi Vale, perdón Tengo que pegar un piso para atrás Vale Nada No voy a ver ninguna Perfecto Vamos, hombre Tírale ¿Cómo decir? Para esto, tío A ver, esa Es así, ¿no? Es así Está ya otra cosa Pues va lento, ¿eh? Vamos ya, señor Russo Ah, es que tarda un rato, ¿vale? Ah, sí, ¿no? ¡Hurra! Para baja, ¿no? Sí ¡Oh, todos los AKs! Ah, no son escopetas ¡Oh! Mejor ¡Qué guapa! Ay, me ha pegado Me ha pegado, tú Me ha pegado, al final no le he matado yo Vale, todo lento la escopeta, tío Vamos, porque a la izquierda Son aliados Uy, es que ataca muy lento, tío Madre mía Ataca muy lento la escopeta, tío ¡Arranquen la escada miembro! ¡Arranquen la escada miembro! ¡Saborenla, saborenla! ¡Saborenla! ¡Ensartar a la bestia alada! Así puedo pasar un poquito para allá Tengo que ir hasta allí En principio Está pegado, tío Está pegado, tío Si, es que es impresionante Cuando te pegan una mejina Sabe no, vea Vamos, para arriba La escopeta la verdad es que es una castaña que te cae ¡Toma, buen momento! ¡Toma! Dios ¿Puedo coger una K? No había una K de que vas, ¿verdad? Bueno, me gustaría coger una K La escopeta es una pasta de castaña que te cagas, tío Gracias, Retro Por esos 50 vitazos, tío Madre mía Me ha matado Es que hay retrocesos 50 vitazos Crack La que me están pegando aquí los Los camaradas como en este No puedo quitar una K de por ahí, tío Es que estaba antes en el suelo La deja perder, tío Vale ¡Avancen! Uy, cagado ¡Ah! ¡A la G! ¡Central! ¡Por los blancos! ¡Suba por las escaleras! ¡Vamos, vamos! ¡Sin superviviente! ¡Eh! ¡Aca! ¡Gracias! Esto se tracó, hombre ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡De la amor hermoso! ¡Ahí va! ¡Dale, Sergué! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Dios mío, Sergué! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, ha pesado! ¡Jolines! Está intenso, eh! ¡Joder! Me he fumado así tan intensa Las cosas Hostia, se me queda atascado con un puto armario Me están matando un montonazo de veces Y la verdad es que el pobre Sergué Aún así ha ayudado Y mucho Me voy a poner un poco de cubierto y no veo Puño hierro ¿Qué es el puño hierro? Ah, que esos son buenos Se tienes detrás del enemigo, tío Uff Venga, venga Nada ni una, ¿verdad? Exacto ¡No lo permitan! Mola mucho la postulia que tiene, ¿eh? Oh, lanzallamas Oh Si lo veo a alguien, tío Ya me tengo que ver nada, ¿sabes? Madre mía, tú Están blindados ¡Ey! A ver, por aquí Perdón Que me he confundido Madre mía, que me están pegando, loco Es que no los veo Venga, va Por aquí Ah, por aquí Ah, caray, caray Está de arriba, tío Si no lo veía yo Ha muerto, ¿no? Sí Mira, mira Mira con el sopreter, tío Vamos, Red Nos confiamos a todos en ti Eh, te me relajas, ¿eh, amigo? Como, pégate la escopeta Ay, va a venir otro para allí ¿Se ha desmuerto? ¿Se ha desaliado? No Oh, el macho Pues, amigo Es que me está pegando una curiosa, ¿eh? Voy Oh, la minigón Oh, madre mía, ¿eh? A Picasso Vamos, Víctor Liberar el infierno Liberar el infierno Paso 7 Por Rusia Ah, saca, saca el calentado, ¿vale? Vamos Descate en el caos Tengo ahí los ojos ya De no pestañear que no vea, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Toma Se me recalenta Me dispara aquí en la espalda, tío La explosión, ¿sabes? Estos son tan iguales Ya se acabó ¡Oh! Este es camarada, ¿no? Sí, es recta ¿Qué tipo ha cumplido? Estoy retenido, ¿no? Ah, no, no Ah Oh, la moto Se atravesa, ¿sabes? Hacia el paso 8 ¡Qué bueno! Pedazo de modo, tío La libertad Oh, bonito Oh Bueno, un poco ahí Parrullero, pero bueno ¿No puedo disparar? Ah, sí Oye, puedo disparar Toma 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 Venga, siguiente Una mano, ¿eh? Una mano Crack Pero como tiene esto tanta... Como tiene esto no alcanza, ¿eh? Alcanza y precisión Que es lo peor, ¿sabes? ¿Cómo? ¿What? ¿Qué es esto? What the fuck? Demasiado ahí a tope Un poco pochillo Pero bueno, no pasa nada Que le vamos a pedir Diez años A ver, sí Diez años ¿Qué hace? Venga, venga Venga, venga Me da solo el teo que ir para adelante O sea, dispara de vez en cuando y ya está Toma, uno Siguiente Venga Tiene una puntería flipante, ¿eh? Ya está Vale, tenemos que subir encima del tren Vale, aquí me toca alejar de eso, ¿vale? Si me parece Ah, ¿en serio? Madre mía ¿Qué tiene esa copeta? ¿TNT o qué? Voy para allá, Red No, tú me digas Crack Vale, me he saltado Opa No es que me da ni una Son un poco entre malos y... Y que no se han hecho para que no peguen Oh, mira, mira, mira Epic Oh, venga, Crack Hasta luego Madre mía Uf Está teniendo finísimo, ¿eh? Madre mía Menos más Vamos a poner fin en un momento No me he enterado Ah, hazlo con el helicóptero Ya veis tú lo que ha durado, ¿eh? A ver tú lo que están durando, tú Mira esto Está bien de chicles, ¿eh? Esto tiene munición ilimitada Lo que veo, ¿no? Sí Ahí va Ahí va Salte, Mason, salte Vamos, Mason, vamos Wow Su turno Vamos Paso 8, Meslo Libertad Por usted, Mason No por mí Por usted, Mason No por mí Sí, se pusieron esos números de fondo ¿Fue la última vez que vio a Víctor Resnod? Sí Durante un tiempo Libertad o muerte Hudson ¿Por qué se fió de usted? Pese a saber que Víctor Resnod Lo había ayudado a huir de Borkuta Resnod Era amigo mío Pero no sobrevivió Víctor Resnod era comunista ¿Cómo suponía que usted seguía siendo leal? Me pusieron a prueba Sabían que no me doblegaría Y no me doblegaré El gobierno quería a Dragovich Quería que usted lo matase Sí Como a otros Se suponía que tenía que matar a otros ¿A quién? ¿A quién, Mason? Se suponía que tenía que matar a otros Pero no especifica a quién De momento La verdad es que la intensidad de los Aders ¡Qué pesado, hombre! ¡Qué pesado con los Aders! Designación Conforme de Seguridad Nacional Prioridad 1 Redirigir a Mason Alex al Pentágono ¡Oh! 10 de noviembre de 1963 Pentágono ¡Oh! Molito el Pentágono, ¿eh? Ese es Hudson En verdad Sería muy bien ir aquí, ¿eh? Sería muy bien, tío Secretario Magnamara Su reputación Lo precedes ¡Acelere! M.S.P. Poderza Militar Lo que está en juego Es nuestra seguridad nacional No tiene miedo Ni conciencia Ni debilidades Se apellida Drakovich Creo que ustedes ya se conocen ¿Cuándo lo mato? Me alegro de que haya vuelto, Mason Epic Cinemática, ¿eh? Ojosos gráficos, papu Pentágono Bueno, me encantaría visitar alguna vez el Pentágono, tío Para ver cómo es por dentro Para ver todo, tío Está aquí Era como si todos nos vigilaran ¡Qué bueno! Somos nosotros, ¿vale? Que vamos detrás del calvo Por eso estamos aquí, Mason Para ver si puedo fiarme de usted Justo aquí todo el tiempo De forma continuada ¡Eh! Hola, señora Lo tuvimos vigilado en todo momento ¡Uh! ¡Mmm! Estuve en el Pentágono Dígame que llegamos El código de hoy, señora Autorización próstata ¡Qué guapo, eh! Es de Franklin, ¿no? Es de primero Washington Washington Y Jefferson 10 personas solamente en ascensos ¿El qué, Mason? El mando ¡Ugh! Creo que no me equivoco al decir que la civilización ha sido salvada más de una vez No sé En esta sala Era como si estuviera soñando Paso 2 Paso 3 Lluvia de fuego Se acercaba a su objetivo ¡Funcionaba! ¡No falla! Sobrecogedor, ¿eh? Sí Aún no Sí, Corax Este lugar se construyó en el 43 Apenas lo utilizamos Son salas ultra secretas Este va a ser Kennedy, me parece, ¿no? Sí, Kennedy John Fitzgerald Kennedy Buena suerte, Mason ¡Mire, mire, mire! ¡Qué fuerte, tío! ¡Señor presidente! Kennedy Agente Mason Es un honor, señor presidente Siéntense Tenemos un gran problema con los comunistas Nuestra libertad y modo de vida están en peligro Nikita Dragovich Escucha, escucha, escucha Me han dicho que es usted nuestra mejor vaga La mejor Tendrá que ser Señor Mason Ocúpese de ella Había visto esa animación que ha hecho Así como de sacar una pistola y apuntarle ¡Gracias por ver!